¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar saludable. Así que si quieres comer bien y verte mejor, pues estás en el canal de YouTube Indicado. Y bueno, esta receta está perfecta para el veranito, para el 4 de julio, para bebidas. Muchos me preguntan, oye Laura, ¿qué puedo tomar que no engorde? Este refresco light, bebidas de frutas, de esos de sobrecito. Y bueno, yo siempre recomiendo el agua. Si tienes niños en casa, las bebidas, bueno, los jugos de fruta natural, por favor, que los otros son una bomba de azúcar, pero las aguas de frutas también son bien convenientes. Y hoy te voy a enseñar a hacer un agua con esencia de limón. Esto lo puedes hacer con apio, lo puedes hacer con pepino, lo puedes hacer con uvas, con fresas y queda delicioso. Tú simplemente ve poniendo en tu congelador y es bien sencillo. Vengan para enseñarles cómo se hace. Miren, aquí tengo un limón y lo que voy a hacer, le voy a cortar la puntita y voy a empezar a cortarlo en rebanadas delgaditas. Miren qué hermoso este color. El verde bien veraniego. Especial para este calorcito que anda, llega uno a la casa sudando y muerto de sed. Ok, aquí está. Y tengo por aquí una bolsita de plástico en la que voy a colocar estas rebanadas y esto junto se va al congelador. Se acabó la receta. ¿Cómo la ven, eh? Así de fácil. Miren, por acá tengo ya mis limones congelados. Se congela el juguito de limón y miren qué bonitos se ven, cuánto color le dan. Y ahora todo lo que vamos a hacer es servir nuestro vaso con agua. Si tienes niños, puedes estar endulzando estas aguas con azúcar mascabada o con fructuosa. Yo les recomiendo que vayan desechando el azúcar blanca de sus casas. Yo inclusive a mi novio, a mi pareja, le dije, ¿sabes qué? Ya, cafecito con azúcar mascabada que es mucho más saludable o azúcar morena. Y está fascinado. Le da un sabor bien rico a todo. Y es simplemente comenzar a utilizarla. Y miren, lo que voy a hacer es meter unas rebanadas de limón congeladas a mi agua. Y miren qué bonita se ve. Estas sirven como hielo, además de que le van a dar la esencia de limón a esta agua fresca. Lo puedes hacer con fresas, con uvas, con lo que se te ocurra. La otra vez probé una de apio deliciosa. Así que hacen dos funciones. Agua de limón con hielitos de limón. Provecho y, bueno, a refrescarnos e hidratarnos en este verano. Recuerda visitarme en www.larecetasdelaura.com Suscríbete, dame un me gusta si te gusta esta receta saludable. Y búscanos en Facebook como las recetas de Laura Millolera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!